Y este es el mambo del infamoso Morales Los Quiero Y para que la bailen todos los infamosos del barrio Allá en Nueva York Y que se escuche el panchazo perrón Échale Francisco Mambo Yo quiero el mambo Del infamoso Morales Vamos a bailar Mambo Yo quiero el mambo Del infamoso del barrio Vamos a gozar Andamos caminando por toda la ciudad En Brooklyn me paseo Yo soy el mero mero Les traigo aquí mi mambo Vámonos a bailar Llegó el mero mero Sangre de sonidero Vámonos a bailar Con el grupo los quiero Mambo Yo quiero el mambo Del infamoso Morales Vamos a bailar Mambo Yo quiero el mambo Del infamoso del barrio Vamos a gozar Y en genérico El infamoso Johnny Rico Rico Yo quiero el mambo Oco Mambo, yo quiero el mambo Del infamoso Morales Vamos a bailar Mambo, yo quiero el mambo Del infamoso del barrio Vamos a gozar Andamos caminando por toda la ciudad En Brooklyn me paseo Yo soy el mero mero Les traigo aquí mi mambo Vámonos a bailar Llegó el mero mero Sangre de sonidero Vámonos a bailar Con el grupo los quiero Mambo, yo quiero el mambo Del infamoso Morales Vamos a bailar Mambo, yo quiero el mambo Del infamoso del barrio Vamos a gozar Y en el Bronx El infamoso Coqueto Para Heavy El infamoso León прот Metclo Metclo Me Let's give